hola hola amigos que tal a tiempo estamos de nuevo de vuelta y hoy estamos visitando las aguas amigos con sólo 5 soles hemos ingresado a ya a la piscina excelente bien bonito todo el ambiente vamos acá en las aguas superosas como vemos no nos comentan que estas aguas son este medicinal de la suerte es bueno para la piel es bueno para el cutis mañana cuando se haga de día otra vez intentaría levantarme sin decir una palabra para verte descansar mientras tus ojos con la luz de la mañana y las flores en la ventana me quedé del otro lado la silla reactiva o sea es un poco complicado para que lo saques por cada cortina cerrada por cada destino que luce en tu mirada te pido te devuelvo y te vuelvo a pedir ay ven, ay ven, ay ven mi vida ven ay ven ay ven ay ven con la luz de 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 la luz comí amigos, hemos expuesto a nuestra piel ya está como vemos esta es la silla la más fina o sea para que tú lo saques se encuentra al fondo justamente aquí nos encontramos en la ciudad de Ima Maria todo esto está muy hermosa si pueden observar aquí todo es rota Y estoy entrando un poco más a profundidad Y cada vez está más profundidad Cuando tú ingresas Obviamente el agua se siente más caliente Que realmente Esto es un volcán, simplemente una avena Podemos observar ahí que hay La famosa que vendría a ser la arcilla Es una cura para las enfermedades También lo puedes encontrar Como mascarilla Un saludo especial a todas las personas Que ven mis videos Bendiciones y nos vemos en el siguiente video